Como saben, una de las series más populares que tiene la plataforma de streaming conocida como Netflix es la serie titulada Dulce Hogar o también conocida como Sweet Home en inglés. La temporada 1 fue todo un éxito en esta plataforma, por lo cual ya se está trabajando en una segunda parte. Y ahora después de mucha espera, por fin sabremos nueva información sobre esta historia. Así que si eres fanático de Dulce Hogar, preste atención ya que se vienen grandes sorpresas. Dicho eso, ahora sí hay algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Hace unas horas atrás la página de YouTube de Netflix reveló un video oficial donde presentaba alguna de las series que se iban a estrenar este 2023. Y entre todo lo nuevo se ha revelado el título oficial de Dulce Hogar temporada 2. Es decir que después de mucha espera, por fin tendremos nuevos capítulos de esta serie que realmente es atrapante desde su primer episodio. Únicamente en esta promoción se han revelado dos imágenes junto con el título de la serie. Y según como podemos ver la producción está bastante avanzada. Así que si hacemos una cuenta, la segunda temporada estaría llegando a mitades o si no a finales de este 2023. Ya que seguramente lo tienen guardado como uno de los platos fuertes para todo el público. Lo único malo es que hasta el momento no se tiene un trailer oficial o la fecha de estreno. Eso posiblemente se esté revelando en las próximas semanas. De todas maneras estaría al pendiente para dar mayor información posible. Desde ya se espera que la temporada 2 arranque justo donde terminó la parte 1. Con la gran revelación del villano principal frente al protagonista. Y además si es que se logra encontrar una cura para toda la infección. Dulce Hogar Parte 2 promete entregarnos escenas más impactantes que la anterior temporada. Así que habrá más secuencias dramáticas y además el war no faltará para nada. Yo en lo personal si quiero ver la temporada número 2 ya que los primeros capítulos los terminé viendo en un solo día. Luego de eso me enteré que esta serie está inspirada en una historieta. Pero bueno hasta aquí llega la información de Dulce Hogar 2. Recuerda que nuevos datos estarán llegando en unas semanas. Así que es cosa de estar atentos. Deja en la caja de comentarios si tú eres fanático de esta serie o recién la estás conociendo. Estoy ansioso por dar tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento. También alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.